Quería volver a demostrar que es difícil prescindir de mí. Estas fueron las tajantes palabras de Kylian Mbappé tras anotarle un hat-trick al Brujas en la Champions pese a ser suplente en dicho partido. Un mensaje en forma de dardo envenenado hacia su entrenador, un Thomas Tuchel que parece no tener el mejor trato con la estrella francesa. Una relación intensa y con chispas que beneficia al Real Madrid, quien vigila agazapado el día a día de Mbappé, sin duda su gran objetivo del próximo verano. Un Mbappé que lucha de forma constante porque tanto Tuchel como el mundo entero vean que no está por debajo de Neymar, el niño mimado del club y su máximo estandarte. El PSG teme que se produzca la situación que vivió el Barcelona entre Messi y Neymar y que terminó con el brasileño marchándose a otro equipo en el que tuviera todos los focos sobre su cabeza. Mbappé se ha cansado de ser el segundón y demanda una mayor relevancia. Y el Real Madrid no le pierde ojo al francés. Es su sueño para el 2020. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.